prepárate para la batalla por sobrevivir en un mundo fantástico donde el tiempo no tiene límites bienvenidos una vez más al auto de la ruta de aquí les saluda jorge y primero que todo vamos a iniciar este vídeo diéndole un shout out un saludo a nuestros amigos de llora sin par panamá quienes nos recomendaron esta serie art the animated series la serie animada basada en los populares videojuegos art survival evolved y art survival ascended han sido muy exitosos en lo que es ventas pero al mismo tiempo han tenido recepción totalmente mixta tomaron un pequeño bus cuando se anunció que Vin Diesel iba a estar involucrado en uno de los videojuegos y Vin Diesel se ha convertido como que el mayor propulsor de esta serie ya que Vin Diesel en compañía Russell Crowe y Gerald Butler producen esta serie animada muy muy llena de acción no es para niños lo que más tiene son dinosaurios y criaturas místicas la animación estaba bien decente es bien fluida en especial en las escenas de acción la historia nos presenta a Helena Walker una científica australiana que despierta en un extraño mundo prehistórico en compañía de Bob un soldado de la segunda guerra mundial hasta que eventualmente llegan a encontrarse a tres personajes importantes de a Meijin Lee rebelde del siglo 3 Rockwell un sádico científico que busca la evolución desde que dejó sus experimentos pendientes en el siglo 19 y el general Nerva un general romano que quiere conquistar este fascinante mundo y sus criaturas prehistóricas Nerva y elena termina en esta guerra por la posesión de uno de muchos aparatos místicos que podrían ser la clave de dónde están y a su dónde van la serie está llena de recuerdos que nos permiten saber cuál fue el pasado de elena y cómo pudo haber llegado al arc es una historia fascinante está llena de buenos momentos personajes y dramas que tiene un súper elenco que incluye a david tenan michelle yo y el mismo Gerard Butler y de hecho los creadores del videojuego jeremy stiglitz y jesse rapsack están involucrados a resulta que es la primera parte de la temporada y tiene seis episodios está llena de personas interesantes gran parte de la dinámica es las relaciones que van formando ya sea para bien o para mal y como su conocimiento de el tiempo en el que nacieron el tiempo en que vivieron antes del art los pone en conflicto y en dinámicas es el choque de mentalidades personas del siglo 21 lidiando con personas del siglo 19 y un despota uno pensaría que uno debería ser más inteligente que un general del imperio romano de la antigua roma pero resulta que este un general bien estratégico y si te gustan los dinosaurios te va a encantar la increíble cantidad de criaturas lo que me gustó también es que evoca bastante el inicio del juego como el videojuego estos videojuegos los que tienes que sobrevivir construir cosas me gusta que la serie inicia con los personajes buscando elementos para sobrevivir en el primer mundo hasta que pasan las sorpresas inician desde el primer episodio eso me encantó si la colocamos junto a cam cretaceous de jurassic park y a primal de adult swim es una muy buena trifecta de series animadas basadas en dinosaurios muchas gracias por acompañar esta reseña de la ruta league nos vemos la próxima dale like y suscríbete